¡Hola gachillos! ¿Cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de una de las 7 maravillas del mundo moderno El Cristo Redentor, un símbolo de Brasil, ¿verdad? Muy famoso, pero que mucha gente no sabe es cómo es por dentro del Cristo Entonces, en el video de hoy voy a compartir con ustedes cómo es que es por dentro El soco, qué es preenchido, qué tiene o qué no tiene, si puede entrar o no Todos los detalles, espero que les guste el video No olviden de dejar muchísimo like, de suscribirse al canal Si ustedes quieren seguirme en Instagram, el link estará en la descripción Y sin más de longas, vamos al video El Cristo Redentor está localizado en Rio de Janeiro, Brasil Y para los que no saben, él tiene 38 metros de altura Pero el pedestal tiene 8 metros y el Cristo 30 metros Pero está arriba del Corcovado, que tiene una altura de 710 metros Es mucho alto Y una cosa que mucha gente no sabe Es que la cabeza y los brazos vinieron de Francia, ¿está bien? El Cristo fue inaugurado en 12 de octubre de 1931 Y en la época, su construcción costó 7 millones de reales Una cosa, el Cristo Redentor pesa 1145 toneladas Y solo la cabeza del Cristo pesa 30 toneladas Y él es muy resistente porque aguenta sol, lluvia, rayo Hasta ventos de 250 kilómetros por hora Que equivale a un furacón de categoría 5 Mucha gente sabe cómo es el Cristo por fuera, ¿verdad? Mesmo que tú no fuiste allá a visitarlo Pero ya viste fotos, sabe cómo es Pero adentro Bueno, adentro mucha gente cree que el Cristo está lleno Está ahí con concreto, está todo preenchido Pero no, el Cristo Redentor es hueco, ¿está bien? Y se puede explorar adentro de él Tiene algunas salidas en la parte de los brazos Y en la cabeza Mas, no es cualquier persona que se puede entrar ahí Son muy poquitos que ya entraron Porque necesita una autorización para ingresar allá Y para entrar dentro de él, tiene que Ustedes recuerdan que hablé del pedestal Entonces, ahí adentro tiene una capilla Donde las personas pueden rezar, hacer sus oraciones Y arriba del pedestal está la entrada y el acceso Al interior del Cristo Redentor Pero para subir hasta ahí Necesita una escalera Imaginen subiendo ahí Y cuando ustedes ingresan arriba del pedestal Tiene una portita Está bien que una persona que trabaja en el Cristo Tiene la llave No se queda así abierta para cualquiera No Entonces, tiene esa portita Que ustedes ingresan adentro del Cristo Y como hablé para ustedes, ¿no? El Cristo es hueco Entonces, entrando Ustedes tienen toda la estructura del Cristo Redentor Y una escalera Que es subiendo, ¿no? Los 30 metros Te lleva al topo del Cristo O sea, en la cabeza Entonces, las escaleras llevan a unas salidas En el brazo, ¿ok? Y también una otra a la cabeza Que es el punto más alto del Cristo Imaginen aquí en la cabecita de él Tiene una vista de 360 de Rio de Janeiro Una vista increíble, por sinal Porque ya estando ahí junto al Cristo Ya es muy bonita la vista Imaginen aquí en la parte más alta de él 30 metros, ¿no? 38 junto con el pedestal arriba Con una vista muy bonita Y en la altura de los hombros Tiene dos corredores estrictos Que llevan a la salida de los brazos Donde personas autorizadas Pueden caminar ahí arriba Para hacer el mantenimiento, ¿no? Del Cristo Y una cosa que muchos de ustedes no saben Tengo certeza Es que, por ejemplo, en el non andar Del Cristo reventón, ¿no? Cuando vas ahí subiendo Tiene un corazón Sí, que se puede ver tanto de la parte de afuera Cuanto en la parte de adentro Y también adentro Ustedes ven como unas venas Como si el corazón estuviera vivo Y parece pequeño Parece Pero ¿sabes cuánto miden? 1 metro y 30 O sea, está muy grande, ¿verdad? Y para cesar La parte más alta del Cristo Que es su cabeza Tienes que pasar por ese hueco Ahí bien apartado Las personas que tienen Caustrofobia No es un buen lugar Pero ustedes pasan por ese hueco Que es la parte del pescozo del Cristo Llega, digamos La parte interior de la cabeza Quitas una tapa de concreto Y estás en la 9 En la parte más alta del Cristo Con una vista espectacular Al río de Janeiro Entonces tienes que tener Muchísima coraje Porque imagina la altura Pero debe ser espectacular Estar ahí arriba Teniendo ese privilegio De ver casi todo el río de Janeiro Con una vista espectacular Increíble Como dicen ustedes, ¿no? Pouquísimas personas tuvieron acceso al lugar Pero imaginen Aquí como ese chavo Que está ahí en la cabeza Con toda esta vista Só de ver Ya da una flexión Pongan en los comentarios Ustedes tendrían Si pudiera, ¿no? Si pudiera Tendrían coraje De subir hasta el topo Hasta la cabeza Del Cristo Redentor ¿Sí o no? Dejen ahí que quiero saber Yo, con miedo Iba Subiría Iría allá Ver la vista Muy bonita Porque así Una vista única, ¿verdad? Yo iba con miedo Misma Aquella historia Va Va con miedo Pero va Y ustedes Dijeron ¿Sí o no? Y como yo dije a ustedes Que el Cristo Redentor Es muy resistente ¿Verdad? Lluvia Sol Por los rayos Inclusive Hay muchísimas fotos Del Cristo Siendo atingido Por rayos Y en la época De tempestad Para ustedes Tienen una noción El Cristo Puede ser atingido Hasta 20 veces Más Con rayos Imaginen el pobre Hay rayos En la cabeza En las manos Ya fue aquí En la ceja Y todo Pero aquí Tiene la corona Que sirve Para rayos Pero sí Ya fue atingido En otras partes De él Y se encuentra Intacto Y el Cristo No debería ser Como es Hoy en día Que ese gran Cristo Icónico El diseño Era para el Cristo Se segurando Aquí una cruz Con el planeta Aquí en la mano Pero cambiaron Con los brazos Abertos Para como si estuviera Así Protegiendo La protección Y el amor A la humanidad Y una cosa De una mano Hasta la otra Es de 30 metros Ok Entonces 30 metros En la altura Del Cristo Y de una mano A otra Y ahí Ustedes Les gustaron El video de hoy Conociendo un poquito Del Cristo Redentor Algunas curiosidades Como es por dentro Dejen los comentarios Que quieran saber No olviden De dejar Muchísimo like De subscrever En el canal Si ustedes Quieren compartir Este video Con algún amigo Familia Para que conozca Porque así El Cristo Es tan famoso ¿Verdad? Tan famoso Es así El símbolo Como yo dije Símbolo de Brasil Habló Brasil La gente Ya habla Rio de Janeiro El río Ya está El Cristo Redentor Como dijo Una de las Siete Maravillas Entonces Compartan Para que más Gente Conozca Hay por dentro Del Cristo Y este video Es de un Jornalista De Brasil También Que yo voy Dejar El video Original Ahí En la descripción Si ustedes Quieren ver Completito Todos los detalles Del Cristo Bien Y si quieren Me seguir En Instagram Link Estará En la descripción Y hasta el próximo video Bye Bye